Palitas de naranjo mini, paquete de 100, herramienta ideal para remover la cutícula, limpiar las uñas y hacer diseños de manicura, con una extremidad de punta y la otra plana. El precio del producto es de 4 dólares con un descuento de 2.99. Y lo puedes conseguir en cualquiera de las 12 tiendas de la Española Viro Supply y en nuestra página web www.laespanolabs.com Con envío gratis en correos de más de 150 dólares.